SELDINI SELDINI ¿No hay que preguntar un rato? Que adoran allá No se ven en lugar tan alto Que se quiten las ganas de ir a pedir a explicaciones ¿Qué dice? Caramba, miren también es un cliente Uy, es un monstruo Creo que ahora tenemos que ir a derrotar El monstruo Dego, da igual que la pinche presa de Tijuana En Tijuana, antes estaba llena la presa Llena de agua Resplandeciente Y ahora nada más queda como un simple lago Todo simplón, todo pedorro Todo cochino, verdad Antes había gente que se iba a meter A la presa, pero La verdad Está medio traicionero Y ahorita no recomiendan que la gente se meta Pero sí, esa presa ya Tendría que llover Dicen que casi como un año Seguido para que Para que se vuelva a llenar Esa presa Está cabrón, está cabrón, aquí Tijuana De repente, hace dos días que llueve Lo máximo yo creo, ¡ay cabrón! Sacó a su pinche Pájaro y aparte me tira Flechas el puto, ¿cómo lo mato? Ay güey, tenía tres corazones hasta que estaba viendo el video El anterior video Creo que lo más tenía un corazón Me dieron dos Ahí vienes Ahí vienes, pues te voy a mochar Pinche pecho Ok, hay que esperar a que baje este cabrón Hay que esquivar las valillas Que me tira Ahí está Vénganse maldito Ahí está Cayó el compita Ahí está también que estaba pensando Creo que esta fue la Esta fue la parte donde me quedé Creo así en el Wii Si no mal recuerdo Fue en esta Fue entrando aquí al lago Ilia ¿Qué pedo con el pájaro? ¡Es tranquilo! Desde ahora soy tu nueva dueña Renegado, volvemos hasta el nacimiento del lago este Pajará con servida de transporte Creo que sí Esta fue la parte donde me quedé Porque no recuerdo que el pinche pájaro te ayudara Y a partir de aquí casi no me acuerdo Ah, esta pinche tos que no me deja viejo Debe que poner vida tensión para poder borrar esas partes donde escuche tosiendo el renegado No quiero pasarle la enfermedad A ver, vamos a pasar esta parte Ni me acordaba de este De que se podía hacer esto Así que un pajarraco te llevaba A lo Star Fox A lo Star Fox Bueno, vamos a A esquivar a todos los pinches locos ¿Qué es su madre? Aquí no era Ya esquive, ya esquive Y esquive peladita ¿Qué es su madre, güey? Así Y luego por acá abajo Así de pelada Estamos en el capítulo número No sé si el ¡Ay, cabrón! No sé si el 12 o el 13 ¡Ay, güey! De hecho con el control de acuyo Aquí va a estar difícil de controlarle Pero ni tanto, ni tanto, ni tanto Si, yo el juego de Wii lo dejé Creo que en esa parte Y creo que ya se había comentado Por los controles Realmente los controles no me gustaron mucho A veces tiraron espacios y nomás No, no hacía ni madres Pinche Link Ok, llegamos a la salida Todavía en Skyward World Por si los mejoraron Demasiado con el Motion Plus Pues ahí sí me terminó convenciendo Pero el Twilight Princess de Willa No me convenció tanto Confiero mil veces el de Game Game Y bueno, ahora el de Wii U Curso alto del río Sora Y pues ya tendría que Probablemente ya tienen como A ver ¡Oh! ¡Qué llegamos! ¡Aprende se engañan! Este pajaraco fue más útil Que pensaba Ahora debemos buscar el Palacio de Sora ¿Dónde estará? Acá hace un poco de frío Te venimos rápido A ver ¿Qué anda por aquí? Una señora Afro ¿Qué están haciendo dos horas? Toco pendejo ¿Cómo puede dejar que Dios se que se que Como encontramos una solución Me queda de trabajo ¡Ah! ¡Brr! ¡Qué frío! ¡Ah! Ojalá estuviera acá Un chico guapo Siendo de compañía Que su madre No quiere nada Vamos a ver A ver Por ahí abajo Hay un camino Creo que Creo que Si es para acá Ok Otro camino Por abajo Otro por arriba No Por dos horas Es este Hay que seguir El camino Del lago En esta parte Si me acuerdo Que tienes que Traer la piedra Caliente Para descongelar Todo Región de los hora Que está todo Congelado Nos vinieron a congelar A todos los hora Dicen ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estará pasando? Me parecía que hacía frío Pero nunca pensé Que todo estaría congelado Estás Son las tierras de los hora No Pero no hay nadie Bueno Lo primero es explorar Vamos a buscar los zorras Bueno Vamos a buscar los zorras Hay un chingo De enemigos Aquí Quítate La chingada Quítate Bueno Aquí no hay nada Vamos a ver Si este cabinito Por aquí Ok Yo creo que podemos ir por acá Vamos a intentarlo Vamos a pegar Brinequitos Con nuestra copilla La mitna Ok Vamos a ver Ahora por donde subimos Cabrón Que eso no Se cayó este pico Que pitos Que pitos Pasó No mames Que putada Güey No vi que se había agarrado El pendejo Se resbaló Y Se agarró la pente a la Y Se soltó Que verga Empezando el gameplay Y con una muerte Solo al renegado Le pasa Y pero bueno Voy a ponerme trucha Ahí en esa parte Porque este pendejo Se suelta A ver Esta es la chingada Malditos murciélagos Casi Casi Me atacaba Casi Pero no Así que probablemente Ahora si tengo Diez años Que estuve En esta parte Que visité Esta parte Que veré El río Las horas Florecer A ver Aquí Súbete Pendejo Ay Chíngate Esa Vieron que me pegó Esa estupidez A ver Muerto Murciélago Que pendejadas Que pendejadas Cuanto que se vuelve A caer No Esa madre Vuelve a aparecer Si esta no apareció Entonces la otra Tampoco tendría Que aparecer Vamos a ver No mames No quiero hablar contigo Ahora si no se cayó Y es su madre Ay cabrón Vi la muerte Ok Llegamos Hemos checado Ahora si A la cima De las horas Ahí están todos Congelados Los hijos De la verga Verga Pelea 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 Que Que pacho A que No nos chingamos A este wey Luego ya vamos Por estos dos compas Los juntamos Y Los matamos Ok Sabió el portal Acá también Sabió un portal Por fin Vamos a transportarnos Cuando quieras Respirar el aire Del mundo De luz Ya me te llevo Y vamos A ver Vamos al trono Soy su rey Putos Caramba Mira allá abajo Mira Ahí están todos Dos horas Ay puta madre No Están todos Dos horas Congelados Me hacieron A pelear Y los congelaron A los weys Esos son Son Sobra No me lo puedo creer Pero como Que ocurrirá Que correría Oye Que hacemos No podemos dejarlos así Creo que tenemos que Opundir el hielo De algún modo Acá no podemos resolver nada Vamos a pensar En otra parte Ahora podemos aprovechar El portal Que se creó acá Y buscar una forma De derretir el hielo Muy bien Entonces Para derretir el hielo Aquí La mapa Hay que usar un portal El portal De Death Mountain De la muerte Allá está La maldita roca Esa de fuego Esa es la que Demuestra Para este lugar De esta parte Si me acuerdo Un poco Porque estas personas Que batallé No me acordaba De donde estaba Esa roca Yo decía Pero a que lo piensas Todo tiene sentido Esto iba a cabo Hasta de tiempo Pero no estaba Hasta caliente Creo que servirá Simón Ok Vamos para allá Arriba Con todo su poder Mágico No es pinche Ni se sorprende Ni se sorprende Esto siempre pasa Las cosas Se levantan Solas Ok Con eso Vamos a congelar Los Zora Y con eso Nos vamos a proceder A buscar las gotas De ahí nos tienen Que dar El El traje De El traje acuático El traje Zora Y de ahí Entraremos Al templo El traje acuático Al templo El traje acuático El traje acuático El traje acuático Es curioso que algo tan peligroso no sea de tanta utilidad Los zonas están bien ahora, vámonos El lleno se derritió, por fin podemos hablar con el espíritu del lago Ilia Ok, bueno, ya están los zonas ahí, todos puteados Son todos puteados de equipacho, vamos a ver que es en esta subeta Fiu, fiu, estás bien Y los que fueron al remazo que hay abajo de la cascada Quien sabe, que pedo con ellos Bueno, vamos para abajo, y ya donde está el espíritu para que nos dé el collar Espera Espera, me dijeron Ay cabrón La diosa de los Zora, cabrón Te agradezco que volvieras la vida a los míos y la fuente de agua de Hyrule Son la sobrana de los Zora, la reina de Rutela La reina, perro, la reina No quiero parecer grosera, pero No decimos por ti precisamente Ser de las sombras atacaron la región para demostrar su enorme poder y su maldad Me ejecutaron Oh, joven cuya piel de bestia voy a guardar el bravo guerrero Quiero pedirte un favor Cuando atacaron estas tierras envía a mi hijo Rallis al castillo de Hyrule para que hablara con la princesa Zelda Pero ahora siento que Rallis está amenazado Lo siento más profundo de mí La llama en la vida de mi hijo se está apagando Yo ya no posee mi propia vida para arriesgarla Y poder salvarla de mi hijo Pero que más quieras, lo ruego Salva a mi hijito El príncipe Rallis Si la salvaste concederé la protección del agua Podrán nadar y respirar bajo el agua libremente como si fuera de nuestra raza Te lo suplico, salva a mi hijo Que verga Jij, si la ayudamos podemos nadar como nos sobra ¿Qué hacemos gran héroe? O puedes ir a ver a un príncipe siendo una bestia Jiji, así que no tengas tanta prisa por ver el mundo de la luz Bueno, vamos primero por las gotas Quiero ser niño de verdad, si no, no puedo Que ya está el Ya está el gran río Zora Así le dio 10 años Desde la que la última vez lo vi así Tan hermoso, fluyendo ¿Qué pasó? ¿Para que solo subió el nivel del agua? Si no, también aceleró la corriente Esta agua debería llevar directamente hacia el lago ¿Por qué dejamos que nos arrastre hasta allá? Pues vamos, chile de su madre A verga, por ahí hay truco No, no, ya había truco retegado Ni pedo Allá había truco también, otro camino Pero no sé, es que nos llegue el lago Que nos lleve la corriente A ver, a ver hasta dónde nos lleva Bueno ya Y ahora sí, ya el lago Ya es verdaderamente un lago Eh, ¿aún no estás despierto? La corriente nos trajo al lago y le está como yo pensaba Yo creo que estamos en frente a la fuente del espíritu ¡Qué suerte! No te quedas ahí para ahí Vamos a donde está el espíritu Verga, a ver si puedo hacer la voz del espíritu A ver, ¿qué es lo que dice el espíritu? Del lago Del lago Ness Soy el último espíritu encerrado en el dominio de las sombras Héroe Elegido por las diosas Tu valor te permitió llegar hasta acá Reúne la cota de rociera de luz en el mar Que el mar me arrebató Regresa mi luz En esto Recibimos el racismo de la luz Típico Típico de típicos Ya conocen la forma que toman insectos de las sombras cuando roban nuestra luz El dominio de las sombras de insectos son invisibles Como los mismos humanos Reúne mi luz Aclara la última nube del ocaso Que amenaza por cubrir Hyrule Ya que A ver, déjame ver si este güey me cura Su agua Venga, no te cura güey hasta que el vato tenga Zulus ¡Aaah! La madre Perdiendo el tiempo Bueno, vamos a matar a los pinches bichitos esos de mierda ¿Y a qué? A ver Bueno, lleva uno para arriba Vamos a seguirlo rápidamente A ver si me matan los pinches bichitos que nomás traigo una vida Ahí está Cayó el primero Ah, déjame ver Ok, hay otro De este lado Ya lo vieron, ya está a lo lejos el maldito bicho ¡Qué verga! Vamos a pelear de nuevo Ay, imposible saltarme ¿Por qué no dejan saltar esa Animación? Estos güeyes quieren matarme como de lugar Ok, va uno Déjame ver si voy a traerlos Ah, bueno, Rikis Así de sencillo Fácil ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más? Ok, el insecto debe estar por aquí Ay, fue a esconderse el cara de verga ese Ay, güey Al bicho, cabrón No queremos dinero ahorita Ay, hijo de verga, güey Hijo de la gran puta Ay, güey Se agarró de ahí Ay, qué verga Qué mamada Ah, súbete, cabrón Pinche bicho Muérete, cabrón A ver el otro Está bien lejos Ay, güey, sí se agarró de ahí Muy bien El otro está hasta allá Vamos a correrle Apurarnos para ver si alcanzamos A agarrar todos los malditos bichos En este capítulo Y así Pues Ya el siguiente Rápidamente Entramos al templo Dice ¿Qué es eso? ¿El bicho? ¿El bicho? ¿Se refiere al bicho? Anda el bicho volando Oh mames, güey ¿Por qué me atacó? Lo bueno que ¿Cómo se llama? No te bajan vida ¿Qué pedo piensa que él? Eh, así va Está lleno de ahí Ya verás como el pajarraco Viendo otra vez Si no lo puedes hacer Si va Que ya te puedas Sentar allá Y oír la misma melodía A ver Vamos a llamar El pajarraco Ahí está Ok Ya van 20 minutotes Así que tengo que apurarme Tendremos que subir Con el pajarraco Entonces Ándale ya Saltar La verga Si Ya sabemos Que viene el pajarraco Ya soy su amo Y señor Del pajarraco Se fue El pajarraco Nos lleva El pajarraco Tenemos que agarrar ¿Habrá gotas Aquí también? Oh si Si hay gotas Eh Venga ¿Cómo les vamos a hacer? Vamos a tener que matar Estos putos Ah No mames Me caí Puta madre Que mamada Eh Ten más cuidado Acabo de cualquier insecto La sombra La sombra Que ya es Por el camino Es fácil Solo fija el objetivo Ok Si Simón Ok Vamos a matar Dos pinches insectos Esos pedorros Ahí está Ahí está El primero Hay dos Más adelante Ahí viene Y aparte Están los pinches Estúpidos Atacando Esto se va a poner Cañón Ay cabrón Ahí está Ahí está El otro Ay Qué putada Güey Me volví a postampar Sí Güey Ya Dale Que sí Y otra vez Avanzarla Hasta allá Lo bueno Que ya es el último El último Collar de gotas Ya estufas Ya me Me hartó Estás recogiendo Estúpidas gotas Es una mamada Ay hijo de la verga Güey Se me fue el otro Se me fue el otro Pendejo Viene Ay güey Pégale Pendejo Hijo de la verga Güey Ahí está Ahí está No lograste escapar Maldito bicho Yo creo que Nomás salimos de esta parte Y vamos a acabar aquí El gameplay Y lo vamos a dejar Para el siguiente Videini Para el siguiente Videini Le dejaremos Las últimas gotas Que hacen falta Bueno Vamos a ver si alcanzamos Vamos a agarrarlas por aquí Si salen rápido Entonces si le damos Que pedo Está salida Ahí está Ok Venamos a ver si están aquí Rápido saliendo Si no Pues Aquí hay una Ya no alcanzo a ver más No había una Ok Ok Ahí salió Ah Que asco Que enorme Como en el bosque Te voy a presentar A un pinche A tu carnal Bueno A lo mejor En la parte De las obras Va a haber más Ahí están Dos almas Que al parecer Me dicen Que les vaya a hablar Dice Dice ¿Crees que el píncipe Rally estuvo por acá? Es la única vía Por agua Que llega al castillo Hyrule No sabía Busquémoslo Se fueron al castillo Estos weyes Ya nos faltan cinco Wey Escuché el aire ahorita El airecito Es la pendejada Esa Pero bueno Nosotros estamos buscando Las gotas Vamos a ver si por acá Hay más Puta madre No quiero lanzarme Bueno gente Vamos a ir dejando Un capítulo Por aquí Jackie Pues ya nos faltan Cinco gotas Que al parecer Va a estar Cabrón Conseguirlas Deja ver Donde están Las otras Por acá Nada Voy a ver Donde están Y ahí Nos vamos despidiendo Nos vamos yendo Bueno hay una Aquí en medio Hay una aquí en medio Vamos a agarrarla Rápido Ven 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 Hay otra Arriba Hay otra Por acá Pues aquí nomás Hay tres Wey Andan Los demás Falta que estén Por el camino Por el camino Que se fue De aquí De huellas Ok Vamos a agarrar La última De aquí Esta madre Esta hasta arriba Un cofre Un maldito Cofre Bueno Dos capitos Hasta aquí Gente Espero les haya gustado Dejen su like Su comentario Se suscriban Para más Por aquel lado Por aquel lado Se sube Al parecer Pero bueno Se caló Para el siguiente Videini Espero les haya gustado Dejen su comentario Se separamos Dejen su compa El renegado Saludos Y pues Chao Chao Gente